Bien, este generador nos va a servir como una base para nosotros poder explicarlo mucho mejor acerca de la conexión eléctrica en los generadores, porque hablamos siempre de que el generador tiene seis pares de bobinas, pero no los podemos diferenciar a menos que veamos los números, en este caso, esta bobina ya viene separada a través de los colores, ya siempre hablamos del inicio, del final, de los 12 terminales, que podríamos representar lo mismo en los motores, 12 terminales, 3 terminales, 6 terminales, pero como está configurado internamente, vamos a identificar primero los números y luego como se ve la conexión y como se ve cada terminal, cada cable, y para eso hemos hecho este dibujito acá, para poder nosotros diferenciar, entonces tenemos aquí cables del 1 al 12, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, que están representados acá con el terminal rojo, 1, 2 y 3, ya hacen bobina, el 1 hace bobina con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6, eso es nuestro primer grupo, en este caso el 1, 2 y 3 están en rojo, 1, 2 y 3, y en negro está el 4, 5 y 6, ¿cuál es el 4, 5 y 6? Este es el 4, 5 y 6, ya, me quiere decir que el 1 va con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6, y nosotros medimos continuidad, ahí nomás, ahí nomás, solo, medimos continuidad, el 1 con el 4, continuidad, y no hace continuidad con ningún otro, déjalo ahí nomás, no hace continuidad con ningún otro, el 2 con el 5, el 3 con el 6, ya, hace continuidad, y no hace continuidad con ningún otro cable, entonces ese es el primer par de bobina, si nosotros tenemos solamente esos 6 cables afuera, quiere decir que los otros 6 ya están internamente conectados, ¿correcto? entonces, pero aquí nosotros tenemos completo, los 12 cables, está el otro inicio de bobina que está con el 7, 8 y 9, 7, 8 y 9 que está aquí representado en el color negro, 7, 8 y 9, 7, 8 y 9, y los finales que serían el 10, el 11 y el 12 que están representadas en el color rojo, entonces, todo se resume a lo que hacemos siempre con nosotros, y este es un ejemplo práctico, nosotros hacemos con las pilas, ¿correcto? nosotros hacemos con las pilas para hacer la conexión, en este caso, si ponemos en paralelo, o lo ponemos en serie, ¿ya? aquí les voy a explicar, entonces, yo tengo por ejemplo aquí dos pilas, dos pilas esas que van a los controles remotos, cada uno de 1.5 voltios, si yo los conecto negativo con negativo, y positivo con positivo, voy a seguir teniendo 1.5 voltios, 1.5 voltios, ¿no? en total, entonces lo mismo sucede si yo tengo aquí el par junto por aquí, inicio con inicio y final con final, en este caso cada par de bobina me va a generar 220 voltios, ¿correcto? cada par de bobina, inicio con inicio, o sea, 1, 2 y 3, en este caso iría el 1 con el 7, el 2 con el 8, el 3 con el 9, ¿no? y los finales irían a un solo punto que iría a ser el negativo, entonces yo tendría 220 voltios, esa conexión se llama doble estrella, ¿ya? doble estrella aquí en el generador, entonces, los inicios para un lado y los finales para el otro lado, y ya me estaríamos generando 220 voltios, ¿correcto? eso se llama paralelo, ahora si yo pongo en serie, aquí le denominamos estrella en el generador, porque junto, ¿qué? el final del otra bobina, lo junto con el inicio de la otra bobina, entonces ya estoy sumando a la final, en este caso para el 3.80 o 4.40, nosotros vamos a juntar el 4 con el 7, el 5 con el 8 y el 6 con el 9, ¿no? no quiere decir que en un solo punto, simplemente se van a unir a la par, ¿no? acá está, el 4 con el 7, 4 con el 7, mira, 4 con el 7, va a una línea, el 5 con el 8 y el 6 con el 9, van a otro, es como un puente nada más para nosotros poder hacer la serie, lo que sería acá, y al final, ¿qué tendríamos? 220 más 220, en este caso en la pila 1.5 más 1.5 tenemos al final 3, porque se suman, en este caso cada par nos genera 220, estaríamos generando 440 voltios, que es la conexión real, ¿qué hacemos nosotros con el AVR, con el regulador? disminuimos el voltaje en la cicatriz y entonces la generación disminuye también hasta los 380 voltios, ¿correcto? ¿Sí? ¿Hasta hay alguna duda, alguna pregunta? Está clarísimo, ¿no? Para mí me gusta explicar siempre con el tema de las pilas, porque para mí me parece muy práctico, entonces ahí tenemos primer grupo, que está con el primer par de bobinas, 1, 2 y 3, entonces termina en el 4, 5 y 6, el segundo grupo es el 7, 8 y 9, termina en el 10, el 11 y el 12, y está cada bobina independientemente, ya podemos hacer cualquier otra configuración, cualquier otra conexión, a ver, entonces aquí vamos a conectar nosotros en 380, quiere decir que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a juntar el 4 con el 7, el 5 con el 8, el 6 con el 9, y el neutro nos va a quedar en el 10, 11 y 12, un solo punto común para hacer el negativo, y el 1, 2 y 3 van a irse a nuestra salida, para poder extraer la corriente de nuestro generador, ¿estamos ahí? Correcto, a ver, agárreme ahí la cámara, vamos a hacerlo rapidísimo, nomás acá, 1, 2 y 3 a la salida, estos son 1, 2 y 3, hay que tener cuidado que no se nos caiga ninguna arandela aquí adentro, porque eso sí es perjudicial, ya, el 3 va para allá, 3, el 1 acá, y el 2 al medio, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y una vez conectamos la salida, ahí está el 1, vamos a darle vuelta a esto, hay que darle siempre lo que digo, hay que darle estética a las cosas que hacemos, ya, siempre, ahí está el 1, ahí está el 2, ubicamos aquí el terminal 2, si está todo amarrado, todo dado vuelta como estaba, no funciona, entonces hay que dejar las cosas que no estén haciendo contacto, aquí tenemos el 3, el terminal 3, mira, ahora nos va a quedar bonito esto, esas son nuestras salidas, 1, 2 y 3, este terminal de acá está para el neutro, y este cablecito que está acá, es el que está viniendo para el AVR, para generar la excitación del voltaje, en la cicatriz, ya, entonces, ¿qué nos queda? hemos dicho que al neutro nos va a ir el 10, el 11 y el 12, aquí está, 10, 11 y 12, ya, estos nos van a ir al neutro, 10, 11 y 12, ahí está, al neutro, 10, 11 y 12, correcto, entonces solamente nos quedan los empalmes, se han dado cuenta que los rojos fueron al inicio y al final, haciendo la continuidad nomás, nos quedan los del medio, le vamos a hacer nosotros el puente, entonces, ¿cuál es? hemos dicho que es el 4 con el 7, ahí está, estás atento, 4 con el 7, vamos a poner ahí, ahí está, el número 7, el número 7, sigue el número 4, 4 con el 7, el otro sería el 5, con el 8, 5 con el 8, y por último, el 6 con el 9, correcto, el 6 con el 9, y esa es nuestra conexión para los 440 voltios, esto de aquí por comodidad lo vamos a dejar por aquí por abajo, vamos a conectarlo aquí al primero, con eso va a llegar la excitación ahí al ADR, un voltaje mínimo, ahí está, ya está, esa es la conexión para los 380 o 440 voltios, solamente jugamos con el ADR, ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer inicio con inicio y final, final para 220? ¿cómo sería ahí la configuración? nuevamente el papelito, inicio con inicio, el 1 con el 7, el 2 con el 8, el 3 con el 9, y los finales, 4, 5, 6, 10, 11 y 12, se van al neutro, o sea, que sacaríamos acá este cable, por eso tiene aquí las platinitas, miren, sacamos este cable, sacamos este cable de acá, y retiramos solamente el 4, el 5 y el 6, por eso se dan cuenta, esos cables los he dejado encima, miren, ahí se queda el 7, el 8 y el 9, y se quedan abajo, miren, ya, esos se quedan abajo, sacamos las platinitas, y las platinitas vienen a hacer la unión inicio-inicio, el 1 con el 7, el 2 con el 8, el 3 con el 9, y el 4, 5 y 6, que son los finales del 1, 2 y 3, se van al neutro, o sea, final de la primera bobina, y el final de la otra bobina, ahí se va, y 220, estamos hasta ahí, y para 3,80, que hago, entonces saco esto de aquí, y lo coloco acá, así de simple, muy fácil en realidad, entonces, aquí tenemos, vamos a poner el 9, el 6 va con el 9, es importante, si no confundirse, el 6 va con el 9, ¿se confunde, Víctor? no va a generar, el 5 va con el 8, y el 7 con el 4, ¿ya? ¿hasta ahí alguna duda? ¿todas? no, yo lo estoy haciendo eso por acomodidad, para que se vea mejor, para que el cable esté mejor, más posicionado, muy bien, ahora sí, vamos a hacer, las pruebas, de funcionamiento, que bonito se ve la cosa, ¿no? y que bonito, sobre todo, es aprender, si quieren ver más contenido similar, no se olviden de, suscribirse, ingresar a nuestra página principal, y coméntenos, cuáles son sus dudas, para nosotros poder hacer videos, más específicos, espero que les sea de gran utilidad, no se olviden de darle like, ahora vamos a probar, el encendido, ahora acá, cuidado, cuidado, va a generar ahí, línea con neutro, 3.80, la línea, al neutro, 220, 3.80, 3.80, la línea, al neutro 220, me sale alarma, de bajo voltaje, probablemente, porque el programa, no está bien configurado, vamos a ver aquí, parámetro 600, y acá, agarré ahí un favor, ya ves, aquí está, 220, está bien, esto 220, vamos a bajarlo a, 215, no, no me permite, quiere decir que está al máximo, vamos a ver acá, voltaje bajo, 114, 120, no puede ser 120, 120, 120, ahí vamos a ver, voltaje nominal, 219, no, me está saliendo, 210, vamos a dejarla, nominal, voltaje alto, si está todo bien, voltaje nominal, al máximo, 220, vamos a bajarla hasta 2, 2.15, a 3.80, salimos, vamos a encender otra vez, debe borrar la alarma, vamos a ver ahí, cuidado, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video.